¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y a todas a un vídeo más para el canal. Estamos aquí en Clash Royale, soy Yone y gente, venimos hoy con los 5 mejores mazos de la nueva carta potenciada, la lanza fuego de esta Season 26. Chicos, vámonos para el juego, vamos a pegar un par de saludos. Tenemos por aquí a Esdras Pereira, tenemos a José Carlos Miranda, tenemos a Lyric Competitive, tenemos a Charly XD y tenemos a Daniel Eduardo. Un saludito para todos y para todas, compañeros. Chicos, venimos... Bueno, ayer subimos, como ya saben, La Bandida, una legendaria más a nivel 13 y hoy toca, gente, los 5 mejores mazos de lanza fuego. Ya saben que es la nueva carta potenciada de la Season, ¿vale? Bueno, junto con El Pescador, lógicamente, que es la carta principal. Pero bueno, ya saben que ha habido una encuesta que, bueno, la gente ha elegido que la lanza fuego sea la próxima carta. O sea que ya la tenemos por aquí y vamos a traer los 5 mejores mazos, como no, de esta lanza fuego. Carta que es muy molesta, carta que me encanta. Y sinceramente, si no tienes una flecha, si no tienes una bola, algo para matarla rápido, sobre todo flecha, te va a dar mucho, mucho la lata, ¿vale? Es una carta muy molesta. Es una carta que está todo el día molestando demasiado. Vamos con los 5 mejores mazos, chicos. Los vamos a traer, como siempre, bastante variados para que puedan elegir un poco. Tenemos este montapuerquito por aquí. Ya saben, con lanza fuego, con torre tesla, con valquiria. Es un mazo muy bueno, muy bueno. Mazo que en copa, sobre todo en ladder, va a ir muy bien. Así que vamos, exprimanlo, saquenle jugo a este mazo porque está muy chulo, chicos. Segundo mazo tenemos esta excavadora con mega caballero y con bandida y con rompemuros y con lanza fuego, lógicamente. Que está también muy, muy guapa. Ya saben que, bueno, la excavadora hay que darle, vamos, todo. Hay que sacarle, como estaba comentando antes, hay que sacarle todo el jugo posible. Porque probablemente, no sé si la nerfearán más, pero tiene pinta, ¿vale? Tiene pinta porque, la verdad, que está bastante fuerte. El tercer mazo, gente, tenemos un mazo que trajimos en el, si no recuerdo mal, en el torneo mundial. Noble con barderos de élite y lanza fuego. Brutal este mazo, ¿eh? Brutal para ladder, sobre todo. También para ladder va muy, muy bien y lo recomiendo muchísimo. Mazo de noble, chicos. El cuarto mazo tenemos un gigante eléctrico que se le ha cambiado la bruja madre por lanza fuego, ¿vale? También va muy bien. Se tienen que dejar las flechas en la lanza fuego o en el bombardero. O sea, tienen que, bueno, a ver, no junten las dos tropas para que no le tiren las flechas a las dos cosas. Pero también es un mazo muy, muy bueno y muy molesto, sobre todo, ¿vale? Tenemos este quinto mazo, como no, tenía que ser el mea caballero con, bueno, el MKB, ¿no? El MKB. Se puede poner una excavadora por el minero, ¿vale? Cualquier carta que quieran cambiar, pónganmelo por los comentarios que estaría encantado de decirles alguna referencia, ¿vale? Se puede poner una excavadora, como digo, por el minero. Yo lo dejaría con minero, pero se puede poner una excavadora perfectamente. Y también tenemos la lanza fuego que entra ahí por esos duendes con lanza, ese duende lanzadardos que suele haber. Pues traemos una lanza fuego en este mazo, chicos. La verdad que son cinco mazos bastante variados y bastante buenos y molestos cada uno. Así que, chicos, ya saben cómo es la dinámica. Vamos a jugarnos una partida con cada mazo, así que vamos con la primera. Vale, chicos, primera partida. Vamos a jugar con el montapuerco. Vamos a jugar contra Benividici. Bueno, Benividici. Cuidadito con el nombre de Navishields, eso sí. Vale. Vamos a ver qué nos lleva nuestro compas. De momento aquí un minero. El lanza fuego sí, sí que le va a dar. Vaya rango tiene. Pensé que no le iba a dar, pero vaya rango tiene la lanza fuego, ¿eh? Vaya ranguito que tiene la lanza fuego. Cuidadito con la lanza. Está potente, ¿eh? Está potentísima esta lanza fueguilla. Vale, vamos a traer un truquito por aquí. Para que no se nos complique, chicos. Perfecto. Vale, pues tiene murciélagos, minero. Puede que tenga megacaballero. Sería lo más normal, gente. Sería lo más normal que tuviera megacaballero. Vale. Y bueno, aquí lo bueno es que la lanza fuego no la va a poder matar, ¿vale? Este va a ser el ejemplo claro de lo que estábamos comentando antes. ¿Vale, chicos? Lo bueno es que la lanza fuego no la puede matar. O sea que, como digo, antes estábamos comentando un poco eso. Y ahora se puede ver un poco lo que quería comentarles antes, ¿vale? Ok, vamos a traer esto por aquí. Perfecto. Lo malo es que, claro, yo tampoco tengo una defensa tan tan buena. No se crean que contra este mazo voy también yo. Porque no tengo nada para los murciélagos, sobre todo. Y se nos puede complicar en cualquier momento. Se nos puede complicar en cualquier momento. Así que... Y como nos tira el mega directamente, pues ya no tengo ahora nada, ¿vale? Así que mucho, mucho cuidado. Porque va a ser una partida bastante, bastante complicada. ¿Vale? Él tiene el mega caballero. Lo único bueno, como digo, es que a la lanza fuego normalmente no la pueden matar con este mazo. Ya que tiene zap probablemente, ¿vale? Yo creo que tiene zap. Es lo más probable. Pero, wow. Partida cuanto menos que va a ser disputadilla, ¿eh? Va a ser muy, muy disputada. Ahí nos va a activar torres. No, no pasa nada. Ya contaba con ello, ¿vale? Ya contaba con ello, chicos. Así que sin ningún problema. ¿Vale? Como en todo voy a tirar esto, no quiero tirar el tesla. El tesla va a ser simplemente para la torre. Vale, eso por aquí. Perfecto. Voy a tirar por aquí el bichillo este. Ok. Vale. La valquiria, que bueno, nos vamos a comer algo de daño por ahí. Pero bueno, es lo que tenemos, chicos. No pasa absolutamente nada. El espiritillo de hielo tendría que ser para los bats, ¿vale? Pero bueno, está bien. Vale, vamos a tirar esto por aquí. Que nos tire el mega caballero. Que sería lo más... Lo ideal ahora mismo, ¿no? Vamos a tirar ahora un poquito del tronquito. Vamos a tirar por aquí unos esqueletos para que se distraiga un poquito el dragón. Perfecto. Voy a tirar por aquí esto, chicos. Vamos a tirar por aquí un... Vale, el dragón que al final me ha hecho daño igualmente. Yo no entiendo nada. Pero bueno, es lo que hay. Vale, vamos a tirar esto por aquí. Perfecto. Voy a tirar aquí otro montapuerco. Vale. Tiene la pandilla... Tiene un mega más, lógicamente. Vale. Y yo creo que le voy a tirar aquí un terremoto, chicos. Para que el mega se retrase un poquito nada más. Solo un poquito. Vale. Tesla por aquí arriba. Que se viene. Perfecto. Va para proteger un poquito todo. Vale. Vamos a tirar por aquí el bichillo este. Y vamos a tirar por aquí un espiritillo. Que tiene que ir llegando incluso un tronquito. Porque si no, esto puede ser partida en cualquier momento. Vale. Vamos a defender medianamente bien. No del todo. No del todo bien. Pero medianamente. Vale. Eso por ahí. Lo vamos a dejar pasar un poco. Perfecto. Vamos a tirar por aquí esto, chicos. Vamos a tirar por aquí un Tesla. Y lo vamos a tirar también un terremotito por aquí. Para que no pueda hacer nada el compañero. Y frota la partida contra ese montapuerco. Que la verdad que ha sido una partida bastante buena. Bastante disfrutada. Maso bueno. Es verdad que con el meta todo el rollo no va del todo bien. De hecho el terremoto si el compañero como pasa en esta ocasión no tiene una estructura. Lo que tienes que hacer es directamente ir ciclando terremotos a la torre de la princesa. Así que chicos. Muy buena partida. Muy muy buena partida. Muy recomendada sinceramente con este MKB. Y nada más gente. Un saludito para este compañero. Y nos vamos con la segunda partida. Vale chicos. Segunda partida. Vamos a jugar contra un compañero asiático. Vamos a jugar con el masito de megacaballero con excavadora de duendes y lanzafuegos. Vamos a ver que nos lleva por aquí. Tenemos bandidas. Tenemos bastantes cositas. Normalmente este maso sería con minero. Vale. Vaya mago que se ha marcado el compa ¿no? Pone guau. Vaya mago que se ha marcado el compa. Que ha defendido los dos rompemuros ahí en mitad de la arena. Nada mal ¿eh? Nada mal. Se trata que hay nivel en estas partiditas ¿eh? Vale. Vamos a tirar los murciélagos por aquí adelante ahora. Y de hecho voy a tirar una excavadora ya que se ha gastado el príncipe chicos. Y yo creo que ahora puede ser un buen momento para la excavadora. De hecho vamos a tirar por aquí los duendes. Vale. Y nada mal ¿eh? Nada mal. Voy a traer de hecho aquí los rompemuros también para que ese gigante no lo pueda tanquear todo. Vale. Y nada mal ¿eh? Nada mal. Buen daño. Sinceramente muy buen daño. De hecho el rompemuro. Uff. Es que a ver. Han reventado al gigante los rompemuros ¿eh? Han reventado al gigante los rompemuros. Pero flipa el daño que la ha hecho. A ver. Lo malo aquí es que no tengo nada para el recolector ¿vale? Lo malo aquí va a ser que no tengo nada para el recolector. Lo único que tengo es la propia excavadora. Y de hecho lo vamos a hacer ¿vale? Lo vamos a hacer para ver si puedo salvar al excavador. A la... O sea perdón. Tirar el recolector. Bueno. Aquí simplemente le voy a tirar un zap chicos. Más que nada para quitarle un poquito de vida al recolector. Y poco más ¿no? Va a tirar el ese por delante. Creo yo. Mira. No lo va a hacer ¿eh? No lo va a hacer. Así que mal. Yo creo que mala por su parte sinceramente. Porque yo creo que ahí debería haber tenido mucha más ventaja para poder hacer el gigante por delante ¿no? Vale. Eso va a ser todo por la parte izquierda. Lo malo es que él quiere ahora pues reventarnos la vida. Con... Con el combo ahí de gigante y todo el percal. Vale. Vamos a tirar esto por aquí. Perfecto. Voy a tirar los murcielaguitos por aquí adelante. Vale. Lo bueno es que ya no tiene. Uf. Espérate un momento. Porque aquí se nos puede complicar bastante ¿eh? Vale. Qué buena la lanzafuegos que ha pegado ahí gente. Si no... Esto está... Esto está hecho ¿eh? Si no eso era partida ¿eh? Si no eso era partida. Porque la lanzafuegos le pegó a la horda y le puede tirar el zap y matarla. Si no te digo que era partida ¿eh? Si no te digo que era partida porque el combo de chispitas gigante y tal. No sé yo si lo puedo parar también ¿eh? Vale. Vamos a simplemente a esperar un poquito chicos. Vamos a tirar por aquí una excavadora en defensa y poco más ¿no? Vale. De hecho a ver quiero tirarle el mega en la cara. La verdad me apetece mucho tirar el mega en la cara a esa gente. Vale. Aquí le voy a tirar simplemente un zap para ir matando al mago. Vale. Y tiramos un murcielaguito. Bueno. O unos murcielaguitos por aquí. Tiramos una excavadora aquí para que se distraiga todo. Lanzafuegos que tiene que ir llegando por aquí. Porque si no lo vamos a pasar muy mal. Vamos a tirar los duendes por aquí para que no nos mate a eso. Vamos a tirar por aquí un buen zap. Perfecto. Para destruir ahí todo. Y vamos a defender bastante bien. Nada mal ¿eh? Nada mal el mazo la verdad. Vamos a tirar aquí las excavadoras con los murcielagos. Y sinceramente muy buen mazo ¿eh? Muy buen mazo. Es verdad que cuando se acerca el chispita pues te hace caquita ¿no? Un poquito. Pero lo hemos defendido muy bien ya que tenemos ese zap. Esa descarga en el timing perfecto pues te va a salvar de muchas. Sobre todo de que no peguen chispitas en torre ¿vale? Muy buena partida. Muy buen mazo. Divertido sobre todo sinceramente. Y la verdad que nada mal ¿eh? Nada mal. Estoy oye ilusionado con este mazo. Chicos nos vamos con la tercera partida. Vale gente. Masito de gigante noble. Con la tercera partida vamos a jugar con el mazo de gigante Ibai. Vamos a ver que nos iba por aquí. Con barbaros de élite. Con lanzafuegos. Con torre tesla. Ya saben que el tesla está rotísimo. Lo digo en cada vídeo pero es lo que hay. No sé si alguien se ha dado cuenta pero el noble está bastante roto. Vale puede ser. Ahí bueno puede haber más ¿vale? Puede haber más. Pero como mínimo hay dos opciones. Puede ser el mismo mazo que lo dudo. Lo dudo porque casi nadie usa este mazo. O ballesta. Va a ser ballesta sí o sí creo yo. Pero hostia pues no ¿eh? Va a ser el mismo mazo. No me lo creo. No me lo creo gente. Va a ser el mismo mazo ¿eh? Va a ser el mismo mazo gente. Va a ser el mismo. Ah no, 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 no. Vale, vale. Es el de montapuerco. Ok. Bueno ya decía yo digo. No, no puede ser el mismo mazo gente. No puede ser el mismo mazo. Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta. Vale. Pues creo que ese mazo. Creo no. Ese mazo. Hostia. Va con. Oh. Espera, espera, espera. Esa no me la sabía yo ¿eh? Esa no me la sabía yo compañero. Que ibas a ir con. Con el bichillo. O sea con el verdugo ¿eh? Eso. Eh. Supuestamente va sin verdugo ¿eh? Eso no va con verdugo ni de broma. Pero bueno. Eh. Los borreros de élite que le van a hacer un destrozo por el otro lado. Así que estamos contentos chicos. Perfecto. Eh. Se gasta el tornado. Se gasta bastantes cositas. Vale. Eh. Dejamos que el verdugo pegue una en torre. Que no pasa nada. Y tenemos ya a Tesla para su montapuerco ¿vale? Hostia. Pues no me esperaba el verdugo ¿eh? No me esperaba ese verdugo para nada. Pero para nada, para nada. Vale. Torre Tesla por aquí le va a hacer el terremoto. Pero es muy tarde. Sinceramente es súper tarde. Y bueno. Le va a hacer daño en torre. Muy bien. Todo lo que quieras. Pero. Sinceramente ese terremoto es bastante malo chicos. Es verdad que mata el Tesla. Que al final supongo que es lo que él quería. Pero. No sé yo ¿eh? No sé yo. Yo no me la hubiera jugado ahí. Y sinceramente con la ventaja que tengo de daño ya. Esto es partida ¿vale? Porque. La torre de la. De la izquierda se la tiro fácil. Eh. Ya con. Con un ciclo de. Terremotos y de. Y de tronco. Y luego el. La torre de la derecha también se la tiro fácil ¿vale? Porque ya desde que tiras una torre. El mazo de. O sea el noble. Lo. Lo pones en medio. Y bueno. Es que prácticamente te hace la. La partida ¿vale? Vamos a tirar esto por aquí. Aparte que él tiene que llegar ¿eh? Él tiene que llegar. Es verdad que ahora ya va a llegar una vez con el monta. Eso sí es verdad. Vamos a tirar esto por aquí chicos. Y ahora le vamos a cascar un segundo noble. A ver que tal. Eh. Lo va a defender el compa. Porque tiene mala pinta para él. Tiene muy mala pinta para él. Voy a tirar un terremoto a este lado. Ya que eso. Eh. La torre izquierda va a ser. Eh. Eh. Tirada. Vale. Voy a tirar por aquí un tronquito chicos. Y tiraremos también un. Eh. Unos esqueletillos rápidos. Para que no pegue ese monta. Bueno. Pues pega una vez ¿eh? Pega una vez todavía. Pega una vez todavía ¿eh? Vale. Pues puede ser que. Que nos tire ¿eh? Puede ser. Eh. De momento no. Voy a tirar por aquí un. Un espiritillo. Vamos a tirar por aquí un Tesla también. Por aquí arriba. No. No nos la tira. No nos la tira ni de coña. Aún así tenemos por aquí el noble ya ¿vale? Que aunque nos tira un Tesla. Pues no. Creo que no la. O sea. No le daría para el Tesla. Porque se ha gastado el terremoto. Se ha gastado todo ¿vale? Bien jugado compa. Y sinceramente esta partida. La verdad que le llevábamos counter. Le llevábamos counter. Si hubiera jugado. No sé si tenía. Si tenía tornado. Sería verlo. Pero. Pero la verdad que le llevábamos counter ¿vale? Si hubiera jugado. Como digo. El monta terremoto. Solamente hubiera estado bien. Pero. Sinceramente. Ya. Teniendo nosotros noble. Con una torre tirada. El noble lo cascas en medio. Y es que te tumba la otra torre ¿vale? Sinceramente. Chicos. Nos vamos con la cuarta partida. Vaya mazote este ¿eh? De gigante. Vale chicos. Cuarta partida. Vamos a jugar contra el compañero asiático. Del clan Glory Road. Vamos a ver que nos lleva por ahí. La carretera de la gloria. Cuidadito. A los nombres de los clanes ¿eh? Me encantan. Me encantan ¿eh? Súper originales ¿no? Vale. Voy a traer por aquí el bombardero. Tenemos la lanza fuego. Cuidadito con este mazo. Porque puede que lo use yo. En copas altas. Sinceramente. En las copitas que estamos ahora en la cuenta grande. 6.400 y pico. Tal. Para subir copas. Vamos. Creo que lo voy a usar. Mira. Pues tiene flechas ¿eh? Este compañero tiene flechas para las dos cosas. Tanto para bombardero como para lanza fuego. Vale. Pues hay que tener cuidado. Pues eso. Creo que lo voy a usar para. Para bastantes cositas chicos ¿eh? Lo voy a usar para subir copitas ¿no? Tiene pinta que sí. Tiene pinta que sí. Vale. Munciélago. Uf. Vale. Tiene clon ¿eh? Tiene clon así que nada. Para adelante. Para adelante como la espuma gente. Espero que no me pase el príncipe delante. Vale. 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 O lo menos no me pasa por delante. Porque si no la hubiéramos liado muchísimo. Vale. Y a ver ahora ¿eh? A ver ahora. Es verdad que no puede llegar a defender con grandes cosas el compa. Vale. Pero bueno. Eso va a ser torre. Va a tirar bastantes cositas por ahí. Vamos a tirar por aquí un bombardero chicos. Lo bueno es que el gigante va a ir matando. Ojalá mate a la bruja entera. Que sería lo más recomendable. Va a ser que no. Va a ser que no. Así que bueno. Poco a poco ¿no? Vale. Vamos a tirar por aquí el dragón. Supongo que hará el clon ahora. Lo hará ahora mismo probablemente. Voy a tirar por aquí ya el tornado chicos. Perfecto. Para que ese baby no pegue tanto. Se lo lleva ahí el bichillo. Wow. Y el ejército es verdad que no lo voy a poder defender tan bien. Vamos a tirar por aquí una lanzafuego. Pero va a ser torre prácticamente. Va a ser torre prácticamente. Bueno. Maso de golem clon. Que les puedo comentar ¿no? Del golem clon. Es lo que tiene chicos. Es lo que tiene el golem clon. Que es que te tira una torre con un soplido ¿no? ¿Qué les puedo comentar sobre ese maso maldito ¿no? Vale. Voy a entrar por aquí el gigante. Él me va a hacer el combo entero hacia mi torre central ¿vale? Es lo que creo que tiene. Si tira el combo por el mismo lado. Creo que es un error por su parte. Bueno. No sé si se le ha caído. Vale. 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 Hombre. A ver. La tenía complicada él sinceramente. Porque tenemos un buen maso contra él. Pero no sé si se le ha caído. O ha dejado de jugar. No tengo ni idea gente. Aún así como digo. Tenemos bombardero. Lanzafuegos. Tornado. Tenemos muchas cartas. La jaula incluso. Para su maso. Así que. No sé por qué. Yo hubiera jugado hasta el final ¿eh? Teniendo el maso que lleva él. Que le gana prácticamente a cualquier cosa. Es verdad que tenemos tornado. También. Es un maso bastante complicado. Que nos pueda ganar. Pero. No sé por qué se ha rendido el compañero. Como digo. A no ser que se le haya caído la conexión. Que también puede ser ¿eh? Chicos. Maso brutal este. Pruébelo. El de gigante eléctrico. Con lanzafuegos. Muy buen maso. Y nos vamos con la última. Con la quinta partida. Y chicos. Estamos ya en la última partida. Vamos a ver con el MKB. A ver que nos lleva nuestro compañero. Hacker Pro. 1011. Cuidadito con eso. De Nova Argentina. Wow. Voy a traer por aquí un minerito. Ya que me va a gastar ahí la jaula. Vale. Y puede que tenga tornado. Porque puede que sea el maso ese de. ¿Cómo se llama? De gigante. Ahí está el gigante eléctrico. Wow. Tengo problemas en esta partida. Tengo problemas en esta partida. Por una razón. Y es que. No tengo nada para. Para el gigante gente. No tengo nada para el gigante. Es el problema que tengo en esta partida. Que no tengo prácticamente nada para el gigante chicos. Pero nada nada. Nada nada. Sinceramente. Vale. Vamos a matar ahí al gigante eléctrico. No sin antes tumbarnos prácticamente toda la torre. Vale. Vamos a entrar esto por aquí. Y esta partida va a estar complicada chicos. Simplemente por eso. Vale. Porque no tengo nada para la torre. O sea. Para el gigante. Perdón. No tengo nada para el gigante. Pero nada nada. Vale. Buen daño por el lado derecho. Lo malo es que como digo. No tengo nada para el gigante. El dragón. Esta partida es totalmente inútil. Totalmente. No tengo nada para el dragón. Él tiene tornado y rayos para mi lanza fuego. Difícil. Vale. Es el mazo de 4.0. El de esqueletillos. Vale. Pero tiene mala pinta. Esta partida tiene mala pinta. Porque no puedo matar prácticamente a sus unidades chicos. Va a ser una partida muy difícil. Va a ser una partida bastante. Bastante complicada. Vale. Voy a tirar por aquí la lanza fuego. Esperando que él tire algo. Si no puede. Mira. Ahí tira el gigante. Vale. Lo que vamos a hacer aquí es tirar un dragón infernal. Que no nos va a servir para mucho. Ya que él lo va a reiniciar con el gigante eléctrico. Y aquí le vamos a tirar simplemente el mega. Y bueno. Esto. Mira. Espérate. Espérate. Porque la lanza fuego se queda viva. La lanza fuego se queda viva. Y eso es muy muy bueno. Porque. Porque como digo. Se queda viva. Se queda viva. Debería haber muerto ahí. Así que cuidadito. Cuidadito que todavía se pueda hacer algo chicos. Vale. Vamos a tirar esto por aquí. A ver si matamos rápido al dragón. Al bichillo ese. Vale. Perfecto. Buen daño. Muy buen daño. Así que. Cuidado eh. Cuidado porque vamos a ganar esta partida. El número. Bueno. A ver. De momento. De momento vamos a ganar esta partida. No me lo creo sinceramente. Porque es un matcha muy difícil. Muy muy complicado. Tiene que defender a la lanza fuego. Porque si no le va a tirar torre. Mira. De hecho le va a tirar torre. Vale. Pues genial para mí. Sinceramente. Vamos a tirar por aquí ya el mega. Vamos a esperar un poquito. De hecho vamos a tirar esto por aquí chicos. Vale. Vamos a tirarle un zap. Al bichillo ese. Al dragón. Y le tiramos aquí los murciélagos. Vale. A ver si llega a poder sobrevivir. Mi mega caballero. Mira. Va a sobrevivir con poca vida. Pero sobrevive. Que al final era lo que buscábamos. Vale. Y voy a tirar por aquí. Un. El minero por aquí detrás. Para que. Pueda llegar a saltarle el mega caballero encima. Así que. Perfecto. Así matamos al. Al príncipe. Ok. Buen daño. Muy buen daño en la. En la torre central. Muy buen daño. Y la verdad que. Vamos a ganar esta partida. Que no me lo creo ni yo chicos. Porque nos lleva un counter. Increíble. El compañero. Hacker Pro. 1011. Counter brutal. Ya que mi dragón. Infernal. Prácticamente inservible. Para su gigante. Tiene tornado. Tiene rayo. No sé cómo ha ganado esto. Sinceramente. Pero bueno. Sinceramente. Bueno. Una de la. De lo. De lo que hicimos bien. Fue presionarle. Antes del. Del por dos. Entonces no tenía. Elixir. Ya que su. Su mazo. Es más. Más pesado. Que el. Que el nuestro. Y el ciclo. Mío. Es mucho más. Más rápido. Pudimos meterle presión. En el por uno. Vale. Entonces ahí sí que lo hice bien. Pero claro. Que es que luego en el por dos. Tenía que haber ganado. Sí o sí. Con un gigante. Eléctrico. Pero vamos. Falló el tornado. A la lanzafuegos. También es cierto. Cositas así. Fueron pequeños detalles. Que me dieron esa victoria. Gente. Chicos. Nos vamos a despedir estos cinco masacos. Vale chicos. Pues ya estamos por aquí. Estamos ya con los cinco mazos. Tenemos el montapuerco. Lanzafuegos. Mazo muy recomendable. Con torre tesla y terremoto y tal. Tenemos también la excavadora de duendes. Con megacaballero. Con lanzafuegos. Con bandida. Rompemuros. Me encanta este mazo. Mete mucha presión. Tenemos noble bárbaros de élite. Muy buen mazo. Muy buen mazo. Muy completo. Tenemos también el gigante eléctrico. Le quitamos la bruja madre. Y metemos lanzafuegos. Cuidadito con este mazo. Que lo probaré en ladder. Sinceramente. Y sin bromas. Sin bromas. Lo voy a probar en ladder. Porque tiene muy buena pinta con lanzafuegos. Ya que molesta más. Vale. Y tenemos por último. El mazo de MKBait. Que sinceramente. Con lanzafuegos. Va estupendamente bien. Ya lo vieron en partida. Que contra un counter. No sé si un 100-0. Pero un 70-30. Tranquilamente. Ha ido muy bien este mazo. Y hemos podido ganar esa última partida. Vale. Chicos. Nada más. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así. Dejen un pedazo de like por ahí. Suscríbanse. Que me apoyan un montón. Activen campanita. Para que no se pierdan ninguno de los vídeos. Y chicos. Chicas. Venimos con toda la semana. Con muchos más vídeos. Así que esperen esos vídeos por ahí. Y si. Bueno. Me lo apoyan. Que estaré agradecido en el alma. Gente. Un saludito para todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el video